... ...reconocidas son las buenas funciones de la dieta mediterránea en concreto. Hoy vamos a hablar de este tema, al ser elegido la capital de Castilla-La Mancha como capital española de gastronomía. Vamos a hablar del tema de la dieta mediterránea con un gran conocedor y de otro punto de vista. Hoy vamos a hablar con un gran cocinero, un gran conocedor de comida y vino, que se trata de don Adolfo Muñoz Martín. Es un reconocido restaurador de aquí, de Toledo en concreto, y vamos a hablar con él para que nos diga, nos comente algo acerca de ese punto de vista de elaborador de la cocina mediterránea. Vamos a empezar, como siempre, con esas noticias médicas, creo que son interesantes y que pueden ayudarnos en algo para prevenir en cuestiones de salud. Comenzamos. Los mitos de los alimentos depurativos. Después de unas épocas de comidas pantagruélicas, la única tendencia en alimentación es la dieta detox, basada en la depuración del organismo. No existe una evidencia real y científica de que el cuerpo necesite una ayuda externa para limpiarse y advierten de sus riesgos. El consumo de suplementos sin supervisión sanitaria puede llevar a alteraciones metabólicas graves. La mayoría de las dietas detox abarcan desde periodos de ayuno total a regímenes basados en caldos batidos de frutas y verduras, incluyendo algunas de ellas el uso de laxantes diuréticos y suplementos fitoterápicos. Estas dietas, basadas en el consumo de vegetales y frutas y en la exclusión de productos de origen animal, son bajas en energía y pobres en algunos nutrientes, pudiendo causar complicaciones en cuanto a la función de determinados órganos. El término detox no es más que un truco de marketing. Un ejercicio para fortalecer los músculos de la columna vertebral. La revisión de 29 ensayos clínicos que contaron con más de 2.400 personas de entre 22 y 55 años de edad que sufrían de dolor en la región lumbar muestra que el ejercicio del control motor es útil con el dolor lumbar bajo. Los ensayos compararon la efectividad del ejercicio con control motor con otros tipos de ejercicio o con el no hacer nada entre 3 y 12 meses. El hecho de dirigirse a la fuerza de la coordinación de los músculos que soportan la columna lumbar mediante la realización del ejercicio control motor ofrece un buen método para el tratamiento de la región lumbar. El dolor lumbar es uno de los problemas de salud más extendidos en el mundo por lo que las personas sufren discapacidad y una salud generalmente deficiente que requiere de bajas laborales y como consecuencia importantes costos económicos. El ejercicio de control motor es una forma extendida de ejercicio cuyo objetivo es mejorar la coordinación de los músculos que controlan y sostienen a la columna. A medida que la capacidad del paciente mejora, los ejercicios se vuelven más complejos e incluyen tareas funcionales que las personas necesitan realizar en sus actividades de trabajo y ocio. Conocida es la función de la alimentación de las dietas determinadas para determinadas enfermedades, en prevención de ellas y en ocasiones también para disfrutar, porque cada fiesta que hacemos siempre lo celebramos con eso, comiendo. Prácticamente siempre la comida entra como el motivo principal de la fiesta. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de la dieta mediterránea en concreto. Vamos a ver desde el punto de vista de otro punto de vista. Hoy vamos a hablar con un gran conocedor de la gastronomía, en concreto de Toledo, y vamos a hablar con él de esa dieta mediterránea, de la trascendencia que tiene en cuanto a alimentación. Y nadie como él, que sabe perfectamente en qué consiste la cocina, pues se trata de Don Adolfo Muñoz Martín, un gran cocinero, por decirlo así, que conoce muy bien la cocina y el vino. Con él vamos a hablar de este tema de la cocina mediterránea para que nos dé una explicación de cómo puede beneficiar en cuanto a la salud y qué perjuicios puede tener. Don Adolfo, yo siempre reivindico la posibilidad de que usted me tutee, porque yo a los profesionales serios, ¿me permite usted que le tutee? Pues por favor, nos vamos a tutear. Vale, correcto. Somos amigos hace muchos años, ¿verdad, Adolfo? Eramos muy jovencitos. Muy jovencitos. Exactamente, parece que va a ser el tiempo. Una de las cosas, cuando ha dicho lo del conocimiento, Armando, es que ya cuando uno ya tiene más de 60 años, ya el conocimiento es así de sencillo. O sea, es decir, cuando la dieta mediterránea, me acuerdo yo, la primera vez que estuve en un tema importante en la caja rural y estaba Gregorio Varela, Grande Cobian, y yo, tuve la suerte, entonces yo era un chaval, de estar con ellos, y a mí me utilizaron un poco, pues eso, de cocinero imberbe, un poco ahí de eso. Y aprendí. Exactamente, y yo los grandes, más antes, lógicamente, de la dieta mediterránea, que es cuando se empezó a funcionar y se descubrió desde Estados Unidos y demás, que la dieta mediterránea, yo siempre he dicho, que ha estado aquí presente en España, porque, de hecho, bueno, somos un país, lógicamente, que es una península, ¿no?, pero que, aparte de todo, nunca hemos comido muy bien, hemos comido legumbres, hemos comido arroces, hemos comido verduras, frutas, de temporada, además, teníamos las clásicas huertas en cada pueblo del lugar, es decir, yo creo que todas esas cosas han sido España la que ha tenido la suerte, hemos tenido mucho sol, hemos trabajado muchísimo, hemos bebido mucha agua porque no teníamos otra cosa, o vino o agua, es decir, que antes se bebían 50, 60 litros por año, persona, y ahora estamos en 17, nada más. O sea, la dieta mediterránea ha bajado, quizás hoy. Bajo. O sea, que en realidad, muchas veces, comer y volver, que es la dieta mediterránea, pues digamos un poco que siempre hemos disfrutado de esa dieta nosotros, lo que pasa es que quizás no lo sabíamos. Hemos abusado posiblemente de esos sofritos, de esos refritos, que lógicamente no había, no había, pues, mucho aceite, como hoy tenemos grandes aceites, hoy tenemos unos magníficos aceites, los mejores casi del mundo. Entonces, en eso es lo que yo creo que es donde se basa. Claro, una de las bases de la dieta mediterránea está en el aceite, en concreto, ¿no? ¿Qué características tiene en general la dieta mediterránea, en cuanto a la cocina? Bueno, yo creo que lo importante es cocinar bien y cocinarla como es debido, sin molestar demasiado a los productos. Yo, nosotros que estamos investigando en cosas, por ejemplo, como decir, bueno, pues un pescado, y decimos, ¿cómo un pescado siempre lo hemos tomado caliente? Pues sí, está bien, pero hoy tomar un pescado frío después de haberle ya conducido y haberle enfriado, pues es mucho más atractivo a la hora de degustar. Y, por supuesto, se le van menos los elementos. Es decir, si tuviéramos la suerte de que no tuviéramos el anisaki en estos momentos, que sabes que existe esa enfermedad, a través de unas cosillas que tiene, y que hay que hacer una previa congelación, que se tiene que hacer todos los... Una previa preventiva. Sí, sí, todos los restaurantes debemos hacerlo. Para eso tenemos unos elementos, que son unos aparatos que te cuestan casi 15 o 20 mil euros, de los grandes, que te abaten a menos 45 grados de serro. Pues si ese pescado, que lo podríamos tomar como hemos tomado tartar toda la vida... Tartar es la comida cruda. La comida cruda. Es decir, pues si nosotros eso lo hacemos, lo metemos un poquito en el horno, lo sacamos, lo dejamos enfriar y lo comemos, por supuesto sin espinas, pues estamos dando un sabor mucho más fuerte a ese... Es decir, sabe amar. Si tomamos un ciervo, de la misma manera una cecina, podemos tomar un carpaccio de ciervo, etc. Son cosas que la apertura, vamos a ver, agua con un poquitín de sal, hervidas y sacadas. Es decir, no es lo mismo hervir un espárrago que hervir una coliflor. No es lo mismo hervir... Es decir, que lo que tenemos que hacer es tratar... Realmente estamos hablando de la sencillez en la cocina. Justo. En la cocina, en la elaboración de la cocina de los productos, en eso está basado, yo creo, la dieta mediterránea. Y en las cocinas largas y lentas. Es decir, esa es otra de las cosas de la base de la dieta mediterránea. Las cocinas largas pero lentas. Es que hoy, con ese estrés que tenemos, la olla express, no sé qué, no sé cuánto, entonces, eso es lo que realmente muchas veces nos hace que se carga, digamos de alguna manera, se cargan muchos nutrientes del propio producto. Entonces llegan a desaparecer con la cocción. Y con estas técnicas... Con las cocinas largas, o sea, no digo cortas y además fuertes. Entonces yo creo que ahí hay una base fundamental para creer que la cocina de la abuela, lógicamente, era una de las mejores. Primero por las legumbres, digo yo, porque en la dieta mediterránea uno de los principios es la utilización de las legumbres, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es matizar un poco eso. Es decir, ¿por qué tenemos que añadir a unas legumbres un chorizo o una morcilla? Ese es mi planteamiento. Es decir, un día tendremos que tomar morcilla o chorizo, está bien. Pero si tenemos unas lentejas estupendas, o unas judías estupendas, y son del campo, lo único que tenemos que hacer es que vaya lentamente y la servimos con agua, y si es un agua de pozo, que sería lo ideal, o un agua mineral, que sería lo interesantísimo también, porque en realidad el agua de la calle tiene cloro. Y tú sabes que se evapora el agua, pero el cloro se queda. Por lo tanto, también eso es un poco materializar un producto de calidad. Como es una lenteja, es que antiguamente en los pueblos lo hacían de agua de pozo. Como hierve el agua, pues mucha bacteria se muere. Pero lógicamente en este caso, aunque muera, se queda algo ahí presente. Un residuo. Que es un residuo. Entonces ese residuo, al final eso, nos perjudica también. Entonces muchas veces son las pequeñas cosas y los pequeños matices lo que tenemos que determinar. Porque tenemos una alimentación impresionante. Pero solo con esas pequeñas cosillas seríamos los números unos del mundo. Entonces en concreto, ¿cuáles son los productos que se utilizan en la cocina mediterránea como norma general? Bueno, yo creo que todos. Tenemos una gran variedad de pescados. Norte, sur, este, oeste, da igual, etc. Pescados azules buenísimos, el atún, la sardina, el boquerón, el jurel. Todos esos que son, la verdad, que son impresionantes. Luego tienes, por ejemplo, las carnes. Tenemos carne de caza impresionante. El ciervo, el corzo, la perdiz, la tórtola, la paloma. Carne de caza de aquí. Luego tenemos, pues también muchas, hombre, la huerta de Murcia decimos que tal. Bueno, siempre que no echemos bactericidas, ni esas cosas, ni pesticidas, ni esas cosas, lo que no echemos, habría que lavar. Eso es que es muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, por eso nosotros, por ejemplo, que tenemos dos o tres huertas, por ejemplo, en la zona de Talavera, del Ville de la Jara y tal cual, y esto nosotros utilizamos, y no utilizamos nunca pesticidas, ni siquiera herbicidas para el campo. Es decir... Hacéis cocina económica. Sí, sí, un poco ecológico. Cultivo ecológico. Entonces lo que hacemos, un poco quizás, es más caro. Es decir, yo siempre les digo a los alumnos míos de aquí, de la escuela nuestra, les digo, yo, la manzana que más me gusta es donde ha entrado un gusano. ¿Por qué se aseguro que esa manzana está perfecta? Únicamente, hombre, le puedes quitar, pero si no le quitas no pasa nada, aumenta la proteína. Son hidratos de carbono más proteína, es combinación de salud también. Exactamente. O sea que bueno, quiero decirte que tenemos cosas muy ricas. Tenemos desde unos buenos higos brevas, etc. Tenemos las pellotas, las castañas, tenemos las almendras. Es que tenemos de todo. Es que tenemos unas mieles estupendas. Es que tenemos unos arroces, tanto en Sevilla, en la zona del sur, incluso ahora ya estamos haciendo, y hay por lo menos unas 30 o 40 hectáreas de quinoa. Eso que antes importábamos de la zona del Perú, ya la tenemos en España. Entonces tenemos todos esos arroces. Fíjate todo lo que es la zona de Valencia, hacia arriba. Tenemos toda esa cantidad de frutales que tenemos en la zona de... En la zona también de arriba de Gerona, de Zaragoza, toda esa zona. Es que tenemos cantidad de cosas. Carnes buenísimas también. Hoy ya se está dando cuenta la gente de que hay que coger esos ganados y que coman pasto. Y si tienen que comer, que coman trigo, que coman... O sea, no se le... O sea, se va rejuveneciendo. Es decir, en vez de ir para atrás, vamos para adelante, gracias a Dios, en ese sentido. Es decir, que estamos intentando que el producto sea de alta calidad. Es verdad que se importa mucho. Porque a lo mejor no hay para todos. Y porque, bueno, el pollo muchas veces yo diría que un buen pollo también es un producto de alta calidad. Lo que pasa es que según este alimenta el pollo, los huevos idendéiden... Según la vida que haya llevado el pollo. Evidentemente. Los huevos también. O sea, si es que tenemos... Realmente tenemos... Es algo... Los aromas ni te hablo. Azafrán, Tomillo, Romero, lo otro. Es decir, tenemos de todo. Yo creo que tenemos un país... Vivimos en un país privilegiado. Que le queremos destrozar entre unos cuantos, pero no lo vamos a poder. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No quiero pertenecer a otro país. Yo no, no quiero vivir en España. Yo también. Yo creo que España tiene calidad de vida y tiene eso que hay que tener también para sobrevivir, que es la alegría. Y hay mucha gente trabajadora, a pesar de todo, hay mucha gente también que trabaja y que funciona, que quiere hacer las cosas bien. Es decir, la alegría, esa alegría... Hombre, yo siempre hoy, por ejemplo, fichaba a una persona que venía a mi casa y le decía, solo quiero la actitud. Yo creo que muchas veces, inclusive para la propia dieta mediterránea, falta actitud. Es decir, tú cuando llegas a una mesa y le dices, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿El frío de Toledo está bien? ¿O está? No, no, está bien. Bueno, pues entonces le vamos a dar algo calentito. ¿El calor de Toledo está bien? Pues le vamos a dar algo fresquito. Es decir, esa actitud, esa forma, vendes lo que tú quieras en el buen sentido de la palabra. Es decir, entonces le vas a dar... Hoy me decía la señora, porque se estaba empeñando en el solomillo, y yo digo, no, señora, tómese, por favor, un lomo de ciervo. El solomillo lo va a encontrar tan bueno como aquí en esta casa en muchos sitios. Pero luego me decían, y me decía la señora después, y le he dicho a la chica que estaba allí, no, dígale que se lo quiero decir a Adolfo, es el mejor plato que me he tomado casi en mi vida. Tú fíjate qué punto, que hay que darle el puntito, que esté un poquito agudito, que esté no sé qué. Claro, pero le combinas con ese, pues digamos, por ejemplo, lo hacemos con un higuito, una manzana, con una pera, y luego el vino, una reducción de vino. No, sencillamente, o sea, que es que lo que hoy muchas veces hacemos es estropear el género. Y lo que tenemos que hacer para una gran dieta midterránea es no estropear el género. Tocar cuanto menos, mejor, más natural. Exactamente. ¿Tú sabes por qué Armando olía la coliflor? Pues sencillamente porque la cociamos demasiado. Y entonces esas enzimas, se abrían y soltaban el olor, porque ya les estaba molestando a la de esta que le diría. O sea, hoy te tomas una coliflor de cinco minutos, hervido simplemente, o de cuatro minutos, o de tres minutos, e inmediatamente, oye, qué rico está esto. Y un espárrago de un minuto, y una zanahoria de dos, y etc. Ahí vamos a copiar a los franceses en las crudites. Bueno, vamos a ver, la crudite está bien, siempre, pero no tenemos que copiar, simplemente tenemos que hacer las cosas como he debido. Los franceses muchas veces te dan esas alcachofas pasadas que a mí no me gustan. O sea, a mí me gusta una alcachofa de tres minutos, o sea, está muy rica la... Tú sabes que eso que hacen en La Rioja, esa alcachofa también, que hacen una menestra, una menestra, una menestra y todo, está muy rica, hay que reconocerlo. Pero yo digo que cuando una alcachofa sobre un fondo de patata asada, en vez de que sea frita o de otra cosa... Siempre metes a la plancha. Bueno, yo, a plancha sin aceite. Yo soy muy metódico en ese sentido. O sea, el fricho plancha, ¿eh? No se suspende. Entonces, yo creo que debemos de que a la gente sepa que el producto de calidad tenemos que localizarlo al día. No abrir el frigorífico y tener una semana la verdura y la fruta en la semana. No, es decir, tengo que hacerla porque está pasada. Ahí está, tira razón. Eso ya no vale. Por eso es vital... Hay que molestarse cada día, Armando, en ir a la compra si es posible. Tenerlo todo y además producto cercano. Que no tenga que viajar de lejos. Ayer paseando con Julita, yo decía, ¿qué huertas se podían hacer? Porque me subo para arriba hacia Coviza. Julita es tu mujer, ¿no? Julita es mi mujer. ¿Cómo no te separaste? No, 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 no. No, 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 por Dios, todavía no. Todavía. La necesito. Entonces, fíjate, íbamos por allí y digo, ¿qué huertas se podían hacer aquí? Entonces, fíjate, todo esto, dos hectáreas de lechuga. Y que vinieran los toledanos a comprar la lechuga aquí. Eso sería maravilloso. Sí, te has razón. Y dos hectáreas de tomate. ¡Y qué maravilla! Cogeríamos ese tomate, que le ponemos en la... Y huele a tomate. Que solamente había que hacer allí y le echar la sal porque hay que echársela. Sí. Pero es mejor el chorro. Además, echándole la salsa, vea, marisco. Es por lo que echaban la salsa. Estamos hablando del tema de la dieta mediterránea en concreto, de todo lo que es producto. Hemos dicho que es el producto más natural, menos elaborado, el más sencillo y sobre todo el aceite. Pero hay otro elemento básico en la dieta mediterránea, es ese el vino, ¿no? El conocido. Noé, que era de la zona esta, del Mediterráneo, creo que duró 111 años, o 113. El vino es fantástico. Sí, cuéntame algo del vino, ¿qué función tiene en cuestión de la...? Yo creo que el vino, mira, el vino de pitarra de toda la vida, que tú sabes que eso se hacía todos los días, se hacía todos los años, lo hacíamos en... Yo lo digo por conocimiento, no lo digo por otra cuestión, porque yo me acuerdo que mi abuelo y mi padre tenían viñas, y entonces lo que hacíamos era pisar. Y teníamos el aceite y lo pisábamos también, en sacos llenos, pisábamos el aceite y sacábamos el chorrillo de aceite para tenerlo. O sea, que yo he pisado aceite... Sin prensa. Sin prensa, he pisado aceite, pisando, pisando. Y además agarraba unos hierros que había ahí y había... Pues el vino lo hacíamos de la misma manera. Pero claro, ¿qué pasaba el año que se nos había pasado de fecha? De fecha, y que seguía el calor, porque nos salía un vino, un poco de eso, que se llamaba embocado. Más dulzocito. Claro, más dulzocito, porque ahí estaba más, había más azúcares, había más eso que llaman los azúcares que se convierten en... Cuando se hace la fermentación, esos azúcares se convierten en alcohol, que es lo que tiene, ¿no? Pero, ¿qué pasaba cuando realmente, a lo mejor, hacía mucho frío, no fermentaba, o sea, o fermentaba y lo tenía? Pues resulta que se ponía, era un vino áspero. Entonces, no era ningún año igual. No era ningún año igual. Pero la gente bebía vino de maravilla. Yo recuerdo ir, que iba a mi casa, nos salían mis padres de allí, pero todos los días se bebían entre cuatro o cinco, mis dos tíos, el vecino, el otro, cinco o seis litros de vino. Todos los días por las tardes. En vez de beber agua, yo me imagino que bebían vino. Esto era así. Entonces, te quiero decir que el vino ha sido, bueno, la verdad es que siempre es fantástico, ¿no? Hoy se están haciendo unos grandes vinos. Fíjate en Métrida, que aquí parecía que dábamos un vino de cualquier cosa, y sin embargo, se hacen unos vinos en Métrida impresionantes. Pero nos vino, desde que nos vino también el Marqués de Grignanaría a la zona esa, nos hizo unos vinos decentitos, también ricos. La zona de la Plazuela y toda esta zona de Villacañas, unos grandes vinos. La zona de la Guardia, toda aquella zona, Noblejas. Claro, dicen que de Noblejas, fíjate, el vino, el vino blanco de Noblejas, dice que le probó Carlos V, la uva Malvar. Lo primero que, cuando entró Portazones, ¿no? Portazones, ¿no? Sí, Portazones, por arriba. Portazones entró Carlos V, ya que estamos hablando de la Vida Mediterránea. Entonces, lo primero que tomó fueron Percebes y vino Malmar, de Noblejas. Tú fíjate qué curioso. O sea, ya empezaba, con Carlos V empezó la Vida Mediterránea. O sea, que hemos tenido siempre unos grandes vinos, la verdad. O sea, a mí lo que me molestaba mucho es cuando salía afuera y me decían, oiga, denos un vinito de Valdepeño, un vinito de la Mancha, un vinito tal. No, eso lo tenemos para cocinar. Eso nos daba mucha rabia a los que éramos todos. Bueno, yo creo que eso ha cambiado totalmente. Eso ha cambiado totalmente, gracias a Dios. Porque efectivamente, yo soy defensor de la zona, no por nada, no por ningún público especial, porque el vino de cada zona tiene su categoría. Bueno, pero lógicamente... El vino nuestro, en Toledo, Toledo. Sí, sí, sí. O sea, se hace dentro de la ciudad de Toledo. Por eso es un viñedo urbano. Es decir, que... ¿Cómo hablando del vino que tú haces? El vino nuestro, el pago de la maestra que hacemos. Pero fíjate que puedes decir, bueno, porque en estas montañas que son tan... con tanto granito, con tanto feldespato, pues ahí tienes un gran vino. Fíjate. Es decir, es que la uva, o sea, la cepa, se prende en cualquier sitio. Es algo que se sustenta casi de las noches solo del propio agua del rocío. O sea, grandes vinos tenemos y, bueno, yo creo que, entre otras cosas, las combinaciones entre el gran vino y la gran cocina que tenemos, pues, por ejemplo, hoy es la evolución que ha tenido también la caza. Hoy se trabaja muchísimo mejor. Antiguamente, pues, se decía, la perdía en la nariz. Pero es que te comías una perdía, es que tenías que echarle el laurel, cocerla mucho. Para que perdiera los... Para que perdiera todos los... Hoy se puede hacer una perdía simplemente a la plancha y está exquisita y buenísima. Y no tiene nada que ver con un pollo. Es una perdía. La carne esparda, no sé, la combina... Lo que pasa es que hay que combinarla con una patata asada, con una cebolla asada, con una batata, con una remolacha... Claro, pero siempre combinarla con cosas para que te dé siempre... O sea, no necesites demasiado hidrato para comer, como yo digo. Muchas veces, o sea, que te puedas comer dos perdices y hace falta. No hace falta que tomes un trozo de pan. Bueno, Adolfo, es un placer hablar contigo. A mí me gusta mucho la cocina, no te lo había dicho. Soy un cocinilla. Yo no soy cocinero como tú. Aprovecharemos para ir a uno de tus restaurantes conocidos y además de categoría. Me consta que tienen categoría. Uno de ellos está situado aquí, en la capital de Castilla-La Mancha, en concreto en Toledo, es el asador. Y otro de ellos está en Madrid, es el famoso Palacio de Cibeles. A ver si tengo tiempo y lugar y puedo ir a hacer una degustación a tu local. Ya sabes que... Bueno, hace poco has estado. No, el de Cibeles está funcionando bien, está mi hijo allí muy bien. Damos una cocina bastante rica también, saludable. Siempre lo llamamos... Bueno, nosotros hacemos hasta una torrija saludable. Fíjate. Y la llamamos saludable porque no va frita. Entonces tiene menos calorías que la otra. Es decir, tiene su azúcar, su lechecita, tal cual. Pero la torrija es como todo. Hay personas que no pueden tomar lácteos. Pues pueden hacer una torrija con chufa. Pueden hacer una torrija con leche de almendra. Pueden hacer una torrija con vino, con naranja, con zumo. Es que hay muchas posibilidades. Eso no es que sea una cocina innovada. Es una cocina tradicional, pero llevada con otros... A las necesidades. A las necesidades que... Porque muchas veces hay gente que no puede tomar las toses de esas cosas. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Aquí tienes abierta tu puerta cuando quieras venir a hablarnos de esta maravilla que es la alimentación en concreto. Que lo exterior es lo interior. Y no cabe duda que si hay buena entrada y buena alimentación, la salud por dentro va a estar fenomenal. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Armando. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.